Bueno, llegamos a África, les voy a mostrar ahora Bueno, llegamos a este negocio donde todo es gratis, nada tenés que pagar Esto te lo voy a mostrar en un ratito Te voy a mostrar un local donde comes todo, todo rico Riquísimo ¿Te sienta un aroma acá? Yo no sé, yo me gustaría venir todos los días y probar un poquito cada cosa Vaya, 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 que hoy no vamos a robar Pero vamos a hacer como que robamos Porque vamos a ir a un comercio y vamos a llevarnos un objeto sin pagarlo Es un comercio especial, insólito y vamos a ir para allá En este momento yo estacioné el coche, nos estamos dirigiendo, caminando Cuando vemos un montón de negocios que son árabes y muchos también africanos ¿Por qué? Porque en esta zona hay muchas familias árabes Es un barrio donde vas a encontrar todos los tipos de objetos que puedas encontrar en cualquier país árabe Con mi compañera María estamos yendo para allá ¡Ay, mira eso! Nunca he visto decoración, mirá arriba del árbol Y estamos ahí ya enfrente de la primera frutería, verdulería árabe Seguimos caminando y así nos vamos a encontrar un montón de negocios y gente que va a pasar Que van a ser del norte de África o de África misma Mira estas cosas así grandes Y como no podía faltar la venta de la chilla, señores y señores De todos los tamaños, todos los colores, acá lo encontrás en Anderlecht, en vivo y en directo ¿Y dónde es? Es en la otra cuadra Mira, una, dos, tres En cada esquina En cada esquina En cada esquina hay una frutería Allá también otra verdulería Si la competencia puede ser ruda, acá no le tienen miedo porque en cada esquina hay una verdulería Y vamos caminando y atravesando todas las verdulerías para llegar al lugar Mientras tanto te cuento que si miras las caras de todos los que estamos acá Somos de todos los colores Porque este lugar es multicultural Eso es lo que tiene Bélgica Que puedes encontrar de todos los continentes en un mismo lugar, en 100 metros Tenés de todo Desde una latina, desde una europea, una... de todo Hasta un marciano puedes encontrar ¿Dónde es? 95 Es aquí Encontramos el lugar, ahí están ya haciendo fila Percibimos el cartel que dice gratis en la vidriera Y vamos a entrar para conocer qué es lo que tienen ellos gratis Recordá que es un objeto por día gratis que te puedes llevar y hay de todo Lo que más me gusta de esto no es el hecho de llevarte un objeto a tu casa Sino el hecho de la solidaridad que existe en estos países En Bélgica existe mucha solidaridad La gente no mira a quien da si no mira el corazón porque dan a gente totalmente desconocida Ahí han llevado objetos que puede ser que les sobraban en la casa O objetos que no lo usan porque hay gente que deja objetos con etiqueta Jamás utilizados ¿Por qué? Porque solamente tienen un gran corazón Lo ponen a disposición de otras personas ¿Este es para María? Yo hablo español Que es una verdadera española Por si no lo entiendo yo estoy aquí Miren estas casitas Qué lindas Hechas todas con bolsas Miren qué lindo Me gusta todo colorido así Esta estructura Vamos a entrar ¡Ay! Me gusta para mí Miren esto Me encanta lo que hicieron Con todas bolsas Todos plásticos esas bolsas Que uno lleva un montón de mercadería Hicieron un espacio para los chicos Con libritos Tenemos peluches Para que vean el estilo de ropa que tienen Este es el vivo ejemplo de dar sin esperar recibir Porque la gente da ahí y entrega objetos Que ya les sobran de la casa Sin esperar recibir nada Bueno, mira Acá tenés un zapato que en la suela está casi limpio Y eso está de regalo Y así puedes encontrar otro zapato del mismo estilo Libros Y más libros Estaban en dos lenguas Casi todos en francés Y en holandés Tienes un robot gigante Mira, re lindo No sé si estaba eso para dar o no Pero que estaba muy lindo Estaba También tenés material de librería Y estos álbumes re viejos También Que en la actualidad se están usando para decorar Ahí para el bebé Mira la silla de bebé Bueno, te vi en la televisión Causó curiosidad de conocer acá el negocio Contame ¿Hace cuánto que lo abrieron? El 3 de mayo El 3 de mayo No, de mayo Bueno, ese es mi acento argentino Mayo, mayo es casi lo mismo, ¿no? Después de mayo 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 Mayo, sí Es gratis La gente viene y todo es gratis Y la gente puede correr una cosa Cada día Y cada persona Puede venir una vez por día Obtener un objeto Sí Y se puede llevar un objeto gratis Sí ¿A cambio de qué? A cambio De un gracias o no sé Algo Ah, eso son la gente que dejó todos estos mensajes El mensaje que es de todo el mundo Y aquí soy yo ¿Te dibujaron o somos los que te dibujaste? Alguien que te dibujó El 25 de junio no tenemos dinero más Y tenemos que continuar con otro dinero A ver lo que hacemos O sea que hasta el 25 de junio Ustedes tienen la ayuda Sí Y luego del 25 de junio ya no tienen más ayuda Y no saben cómo van a ser Sí, eso es Porque es un gran local Ellos se lo dieron O ustedes los tuvieron que buscar No, tenemos que alquilar el local Y no tenemos dinero más Después del 25 de junio 150 personas por día Que pasan por acá Y máximo 250 Por día O sea que tienen un montón de gente Que viene 6, 52, 56 Ah, bastante Mucha, mucha Y mucha gente viene a traer objetos Sí Para regalar Para La gente da No da ¿Dan? Muchos objetos Es que puede continuar Sin problemas Sí, así que está bueno eso Porque ustedes tienen todo el tiempo Objetos que traen acá Y igualmente la gente puede llevarse Un solo objeto ¿Cuáles son los objetos más pedidos? O lo que la gente más se lleva Bueno, acá él comprendió Que es lo más raro Que la gente lleva Fíjense lo que llevan Una máquina de escribir Sí Canapesh No sé cómo Sí, la caña para pescar La caña para pescar Pero grande Hasta allí Sí Y fue ¡Wow! ¡Qué suerte! Un cama para bebé Pero un grande Con muchas cosas ¡Qué bueno! De todo De todo ¿Y cómo podemos hacer Para traer las cosas? Como la gente quiere No sé ¿Podemos traer Todo tipo de objetos? Que funcionan Que son limpios Y no peligroso No peligro Sino una bomba Sí Claro Un catarra O no sé Y no comida Pero casi de todo Todos los objetos Menos comida Que esté limpio Que esté sin agujeros Y que pueda servir A otra persona ¿Quién es de tu familia? Por curiosidad Española Porque tu apellido Es español ¿Cómo te llamás? Mi padre Me llamó Leo Fernández Leo Fernández ¿Y es tu papá El español? Sí Mi abuelo Y primos De España Bueno Mis amigas Me preguntan Si encontré Encontré el libro Voy a llevar este libro Gratis Bueno Vamos a ir a este lugar Salimos del lugar De todo gratis Hacia este lugar Que es todo pago Pero que es todo rico Acá entre nosotras tres Que miramos Mi amiga española Mi amiga congolesa Y yo mismo Que les hablo Que soy argentina Atravesamos esa calle Atravesamos esa puerta Y nos metimos En este lugar ¿Se puede filmar? ¿O qué? Le pedí al vendedor Si podía filmar Me dijo que sí Y luego de eso Empezamos a observar Todas las cosas ricas Y preguntar ¿Qué es esto? ¿Qué es este? ¿Qué es esto? Nosotros hablando en francés Cada uno con su acento Y él hablando en su idioma Porque mucho francés No sabía Pero se defendía Bastante en inglés Que yo no sé el inglés Y acá para los entrerrianos Encontramos el girasol Tremendos girasoles que hay Porque para que sepan En Entre Ríos Donde es mi esposo Comen girasol Así en la calle Así que bueno Toda la variedad ¿Esto qué será? Saber saber se llama Yo dije saber saber se llama Pero después me di cuenta Que era la marca Así que bueno Empezamos a mirar Todas las cosas Y preguntar ¿Qué era? Cada cosa rica Que se veía ahí Con los ojos Pero en el paladar Era algo desconocido Y cuando uno dice Si querés culturalizarte Y conocer Otra gente De otro hemisferio De otro continente Debes entrar en su lugar Cuestionar Y ser curioso Y probar Y eso es lo que nosotros Hicimos cada uno De nuestro continente María del continente europeo Mi amiga Joel del continente africano Y quien nos habla Del continente sudamericano Nos metimos ahí Y preguntamos Y volvimos loco al vendedor Preguntándole De todo Hasta el nombre De su abuelita ¿De qué la origina? ¿Tú es de qué la origina? ¿Tú es de qué la origina? Siri ¿Siri? ¿Siri? Ajá Viendo que nuestro vendedor No sabía hablar mucho francés Y era muy simpático Le pregunté ¿Dónde es? Y él me dijo Que es sirio ¿Esto es café o qué? No Esto debe estar muy rico Llegamos uno Para ser bien dulce Esto Es blando Es blando Pero debe estar bien dulce Como comen ellos dulce Y nos probamos todo Preguntamos todo Toqueteamos todo Creo que Hemos agarrado de cada cosa Un objeto de lo que se podía Textura Consistencia Sabor Porque bueno No pudimos comer todo Pero les aseguro que Una semana después de esto Yo todavía me acordaba De este negocio Lleno de cosas delicadas Deliciosas A visitarlos Seguramente ¿Te siento el aroma acá? Yo no sé Yo me gustaría venir todos los días Y probar un poquito Cada cosa Y lo que digo es verdad Tal así Que quedamos con mis amigas Que la próxima vez Que alguien vaya a ese lugar Va a ir con la notita Y pedidos de cada una Porque fue muy Muy rico Muy buena experiencia Muy simpático El chico Y muy buen producto Eso que están viendo ahí Eso me fascinó Ese mix Es un mix De frutos Es la caverna alibaba De los frutos secos Yo quisiera saber ¿Qué es todo esto? Y es así Que en este negocio Encontrábamos un montón de gente Que no era ni africano Ni europeo Como mi amiga Ni sudamericana Acá encontrabas Mucha gente a entrar Que eran árabes Marroquí O sirios Como ellos De todos lados Con su velo O sin velo Señores Jóvenes Chicos Es como si fuera La merienda De ellos Es como que todo el mundo Venía a buscar 100 gramos 150 Como si fuera La golosina nuestra De Sudamérica El alfajorcito Para ellos era esto La verdad Que me sorprendieron Porque es algo Muy sano A pesar que engordás A pesar que algunos Son saladitos Es como para mirar Un partido de fútbol O una película Que te guste Comiendo eso Delitándote Y haciéndote llevar Que estás allá lejos Al lado del camello Al lado del desierto En un lugar Muy caluroso Y a los mirar Tu maíz ¿Cómo es el maíz? ¿Cómo es el maíz? ¿Estás el maíz? ¿Estás el maíz? ¿O no? ¿Y esto es el maíz Si o no? ¿No? Está la misma cosa Ah, no, pero Je sucré Dans la boca ¿Y el verre? ¿Y el verre? ¿Es el que? ¿Es el que? Wasabi ¿Es el que? ¿No? ¿Que utilices los asiáticos? bueno yo le pregunté si podía firmar esta máquina y me dijo que sí así que son muy pedigüeñas bueno estamos con la máquina y le está metiendo todo porque lo pedí no tenía que hacerlo pero como veo que yo estaba haciendo un vídeo fue muy agradable hizo toda esa mezcla todo ese mix ahí que es lo que hace esa máquina no es que tritura sino que da vuelta a todos los ingredientes y él se ayuda para dar vuelta con una espátula y mezcla todo bueno es una espátula es una olla que estoy diciendo y está dando vuelta todo para que después esto salga mezclado que es lo que él pone después ahí en el mostrador gracias y es como vivir un pedacito de la zona oriental estar en siria pero en el mismo momento estar en bruselas y ahí va toda nuestra mezcla y ahí hoy qué rico y eso está fenomenal mira eso es oro mágico es riquísimo bueno ahora les va a presentar el mismo porque le pedí los sabores uno por uno comenzando ahí banana cereza durazno limón kiwi higo damasco dátiles ananas papaya mango melón papaya grande magos grande dulces árabes de siria de siria de siria ok ok como ya pasas de uva negra pasas de uva blanca esa y esa base de mezclas un poco esto sabe ser siri sus a pedir bueno todos los productos de él vienen de siria en los importa bruselas que hay una gran comunidad árabe árabe tiene la gente que vive en la parte oriental pero también tiene toda esa gente que viene al norte de áfrica entonces tiene una gran comunidad muy importante en bruselas y entonces él vende tanto en bruselas como en amberes es muy simpático entraba y entraba gente así que tuve que esperar que la gente se vaya para poder estar a solas a y le compré esto que son los limones secos azucarados riquísimos 5 euros y y era tan simpático que nos metió la tanga en la trompa la mentira yo lo dije en francés pero como él no entendía francés aprovechamos hacer la joda entre nosotras nos sacamos una foto a pedido de él y ahí está la foto bueno en medio de todos estos comercios que son de todos los países tenemos una iglesia antiguamente acá era un lugar donde habían muchos españoles ahora como podemos ver hay muchos árabes y africanos por ejemplo ahí enfrente al hasam no sé cuánto así que bueno todas las especialidades orientales van a encontrar en esta zona y nada tiene un fin todo tiene un comienzo y ahora si encontraste estos vídeos si te gustaron inscribite porque van a venir una tonelada de otros vídeos donde te voy a llevar a escaparse por el mundo y encontrar otras cosas que por ahí nunca te lo hubieses imaginado gracias por escribirte en milquita velázquez acá en youtube un beso grande